Está ya, Gianfranco, sería lindo, sería lindo para que... Porque Gianfranco dice que es de pocas palabras, pero él ha querido también saludarte. Si lo tienes ahí, sería bueno. Sí, bueno. Gianfranco, dime, ¿se recibió cuándo? Este año se recibió de comunicador. Una emoción inmensa de ver a tu hijo, la típica, la tirada de la toga, del toga se llama. Con todo, se ha sido con... No sé cómo se llama, pero... Claro. Pero graduarse, ya está trabajando en una empresa, en una compañía de publicidad. Qué bueno. Y trabaja conmigo también. Ya te hará los comerciales de la sentencia, el núcleo y todo lo demás. Ya, en algún momento me llamará, pues, pero... De verdad que es un orgullo y es quizá uno de los mejores momentos que he sentido yo con respecto a él. Y creo y quisiera comunicar a muchos padres que lo mejor que pueden hacer por los hijos es darle una buena educación. Efectivamente. Si hay la posibilidad, insistir en que... Mis hijos son los que me han hecho a mí aprender a leer, por ejemplo. Yo he sido más callejero que la patada. Y Lorenzo a veces viene con un alto así de libros y léeme, papi, por favor. Entonces, yo le leo los cuentos y le hago las voces, ¿no? A mí me ha hecho un ejercicio. ¿Seguro? Antes yo me traumaba, me traía esa ruma de libros y yo me iba berritiendo. No, yo no leo tanto, loco, ¿qué pasa? No le puedes quitar una coma ni una palabrita porque al toque... No, le hice ding-dong las campanas. ¡Ay, qué bebé! O sea, si no le digo el ding-dong, Lorenzo me ha hecho aprenderme el libro de Sisi. Qué linda es la campiña, papá, para en verano. Sí. La joven princesa Elizabeth, que por todo sea llamada Sisi, admira desde su ventana ese paisaje que le es tan familiar. ¡Sisi emperatriz! ¡Sisi emperatriz! ¡Claro! Bien, acá tengo un video, pero de Gianfranco, de Gianfranco, vamos. Bueno, definida mi papá, yo creo que él es una persona bastante cariñosa, bastante atenta, bien preocupada y nada, es un buen ser humano, creo que tiene bastante cariño por los animales, ¿no? Es un poco reneón, sí, de vez en cuando, pero bueno, sí es lo máximo. Hola, papá, te mando un saludo enorme, quiero decir que me siento muy orgulloso de ti y que te admiro bastante, tú ya lo sabes. Bueno, te mando un saludo grande y un abrazo de tu hijo Gianfranco. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hemos tenido a casi toda la familia, bueno, tus hermanos, sabemos que uno de ellos vive en Estados Unidos, ya hace 11 años que no lo ves, que creo que es a Pepe. Pepe, mi hermano querido, que ya pronto, y bueno, ya le dieron su green card. Claro, bueno. Después de muchos años. Y Fernando también. Y Fernando, que en sí vive acá, ahorita está de viaje, le mando un beso también para mi hermano Nani, que le decimos Nani de cariño. Y bueno, ojalá que este año pasemos una Navidad juntos, se parece, se parece. Sí, sería lindo eso, porque a veces uno cuando empieza a trabajar, yo te entiendo, empiezas a trabajar, lo digo por mí, lo digo por mi hermano Miguel, que él empieza a trabajar, yo también, y no nos vemos casi nunca, nos hablamos por teléfono quizá, pero no nos vemos, y cuando nos vemos es como una fiesta. Y yo quiero que termine así esto, como una fiesta. Y a ver, por favor, voy a... Ah, espérate, voy a poner mi radio, ahora sí. ¡Pri, ti, pi, pi, ti, pi! Ah, se volvió digital, se volvió digital. Con los hubos, voy a poner una canción que yo sé que a ti y a Yossi le encantan, porque tú eres salserote, te gusta Frucu y los tesos, Héctor Lavó, este... Rubén Blá, de Mael, de Willy Colón y Mael. Esa es la salsa dura, salsa de los 70, la falla All Star. Así sale. ¡Ajá, súbale! ¡Ajá, súbale! ¡Ajá, ay, ay! ¡Venga, caramba! ¡A ver! ¡Ajá! Mira cómo me cuelga, algo me cuelga, atrás. El deseo divino de hacerte mirar. Espérate, espérate, que algo me cuelga, ahí está. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. ¡Ajónate, achónate! Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. ¡Venga, ahí! Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que al idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces. ¡Venga, sí! Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que al idilio perdure siempre al llegar la noche. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y cuando venga la aurora llena de voces. Mira cómo baila una serie de esas sirvientes. Se fundan en una sola tu alma y la vida. ¡Oiga! ¡Ja! ¡Woo! ¡Oiga! ¡Qué ordenadita ella! Que a besos yo te levante al rayar el día. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y cuando venga la aurora llena de voces. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me hizo, se me hizo! ¡Se me hizo! ¡Ha sido Cánteme Tu Vida! Que nuestro primerísimo invitado. Carlos, alcántara. Yo tengo un regalo para ti. ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! Este regalo para ti, para tu primer programa. ¡Uh! Te deseo lo mejor. Son 34 rosas. ¡Ah! ¡Ay, sí, sí, sí! Gracias. Muchas gracias. ¡Vamos, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Sí, amigo! ¡Te estoy conmigo! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Ahora, viva! ¡Te cumple nuestro hirvío! ¡A veces me voy a un rincón! ¡Uh! ¡Y me quedo en el vacío! Siendo por ti, amor mío. ¡Te llama mi corazón! ¡Soñando contigo, amor mío! ¡Qué bien!